La Biblioteca Pública 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 ¿Qué ha pasado? La Biblioteca Pública 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 Pública La Biblioteca Pública La Biblioteca Pública Pública La Biblioteca 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 Pública 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 La Biblioteca Pública La Biblioteca Pública P tandem, la Biblioteca Pública 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 Puberta Pública Picyc undoi liningoc pero para llegar hasta aquí todo este tema de la comunicación ¿creéis que ha sido así a lo largo de la historia? la comunicación ha cambiado mucho la mujer ha tenido un papel diferente durante todo este tiempo imaginaros desde la prehistoria hasta hoy en día y nuestra compañera Ana ha preparado un estudio muy bonito acerca de cómo ha sido el papel de la mujer en la historia que nos lo va a explicar muchas gracias aunque mi compañera con los nervios me ha llamado Ana me presento a su marido es que no es fácil estar aquí arriba pero bueno, para retomar lo que nos trae hoy aquí ya sabemos como lo que dicen los estudios de cómo nos comunicamos pero eso viene de muchos años de historia ¿qué pensadores clásicos se os viene a la cabeza cuando pregunto? ¿se os ocurre alguna mujer pensadora clásica? todo el mundo conoce a Seneca todo el mundo conoce a Platón ¿alguna posición de mujer en la sociedad? quizá un poco más histórico más teórico lo que vengo yo a traeros hoy y es que cuando pusimos en marcha este taller hicimos la investigación de la comunicación a lo largo de la historia de las mujeres tuvimos unos resultados sorprendentes y es que no existe trayectoria histórica de mujeres oradoras no existe para recopilar y traeros algo pues lo primero que ha sido un barrido por por toda la historia ¿no? entrando en la edad antigua en Egipto las mujeres en Egipto participaban de la sociedad eran compañeras aunque a nivel jurídico y como figura pública estaban a un nivel inferior si conseguían mantener su propia economía fuera del matrimonio conseguían divorciarse y también mantenían su nombre a lo largo de toda de toda su vida ¿no? cosas que fueron que cambió en la entrada de de Grecia las mujeres en Grecia no podían hacer parte de la sociedad o de la vida jurídica fueron solamente centradas en el ámbito en el domicilio en el cuidado de los hijos y no podían salir de allí solo había un colectivo de mujeres por no ser consideradas mujeres como tal que se las consideraba elocuentes y que conseguían o podían decir todo lo que les pareciese ¿no? opinar de política y de cosas sociales que eran las ceteras ¿por qué no se consideraban mujeres? porque eran prostitutas de lujo en Roma las cosas no mejoran sabemos que copiaron mucho sobre Grecia pero los romanos comenzaron con las leyes y ahí la mujer se consideró inferiormente legalmente a los hombres tenían la condición como de los niños por lo tanto ni a los niños ni a las mujeres se las tenía en cuenta ni se las escuchaba en la vida pública entró la edad media donde en un principio hubo un poco de mejoría las mujeres salieron de la casa comenzaron a trabajar en las labores del campo y después en la venta de mercancías hasta bueno y con la entrada de la iglesia católica con la entrada de la iglesia católica estaban en la calle pero a la hora de crear las leyes igualmente fueron sacadas de los gremios y de todo lo relacionado a lo legislativamente equitativo con el hombre he nombrado a la iglesia católica porque fue muy muy fuerte en toda la edad media y en la edad moderna y que es lo que nos inculcó la iglesia católica sobre la comunicación de la mujer Eva Eva fue lo que Eva contaba lo que Eva decía era la voz del diablo imaginaros como el resto de mujeres iban a tener voz si la voz nos la habían concedido y la habíamos utilizado en pro al diablo pues durante dos siglos con una trayectoria de conocimiento de medigina y por esta concepción católica se produjo dos siglos de caja de brujas ¿no? al final de la edad moderna mitad final comienzan las primeras mujeres que estudian muchos porque sus padres se lo permiten o porque quieren formarla es cuando empieza a salir un poco en sociedad pero muy tímeramente la edad contemporánea pues bueno ha sido creo que la que tenéis más reciente ¿no? poco a poco hemos estado entrando y luchando y comportándonos en un nivel más de más igualdad que en todo el resto de la historia no quería dejarlo solo por aquí sería como muy banal y si he dedicado el agradecer he sacado unas mujeres a lo largo de este trayecto que ya habéis visto que no ha sido nada fácil ciertas mujeres poderosas que alzaron su voz muchas de ellas murieron asesinadas o simplemente las intentaron borrar de la historia para agradecer que ellas alzaron la voz para conseguir la voz que tenemos hoy en día ¿no? para poder ponerme aquí y ser considerada todos los que estamos aquí y que nuestra voz valga exactamente lo mismo en el mundo clásico he traído tres mujeres de Egipto Hasselzud Hasselzud fue considerada la primera faraona en Egipto hubo 18 faraones y tan solo 5 faraonas ella era princesa primero primero y por problemas de salud acabó siendo corregente hizo también su gestión en Egipto y todo el mundo estaba feliz ¿no? con su prosperidad que se provocó la primera faraona pero claro era la primera faraona en un territorio donde la mayoría era analfabeto y para colocarse frente a las multitudes y que la tuviesen en cuenta comenzó a utilizar atuendos de faraón ella se vestía como un faraón se colocaba incluso la barba apostista que los faraones utilizaban ¿por qué traigo esta faraona? primero porque ella gobernó durante un periodo más amplio de tiempo incluso que la famosa Cleopatra y también porque sucesores de ella con envidia de todo lo que había reconstruido destrozó su tumba intentando hacer un maleficio porque para Egipto las tumbas eran sagradas y era donde responsaba por el resto de los siglos intentaron borrarla de todos los manuscritos para que no apareciese de Grecia traigo ahí Matías y Matías era una griega noble donde fue educada en casa su padre era matemático y ella se convirtió en una de las primeras mujeres matemáticas pero aparte se puso en cabeza de la escuela neoplatónica ella fue pensadora dedicaba mucho tiempo también al cuidado físico con hípica y otros deportes y trataba mucho la retórica que era muy importante en Grecia en Roma Hortensia Hortensia es la que se considera la primera mujer oradora de la historia era consul una de las pocas mujeres que tenía voz firme en Roma se hizo famosa por un discurso con el que consiguió entrar al Senado para defender a las mujeres romanas que estaban siendo injustamente le habían puesto un impuesto a las mujeres que tenían un patrimonio de los padres solteras cuando ellas no se beneficiaban de nada para la guerra y era un impuesto de guerra y su discurso se hace famoso por esa defensa de esa mujer si vamos adelantando un poco para que no se haga muy aburrido no he traído muchísimas mujeres no os preocupéis pero os traigo a Luisa de Medrano que seguramente casi nadie ha escuchado hablar de ella era una poetisa pensadora y la primera profesora universitaria en España y en el mundo ¿por qué no conoceréis sobre ella? porque ella tenía una vasta obra que fue toda quemada solo quedaron tres documentos donde aparece Luisa de Medrano uno de ellos era cuando estaba cogiendo la cátedra para reemplazar Antonio de Nebrija y la segunda donde hablaba de su compromiso por el estudio su compromiso por la lectura y su buen hacer orador un poquito más adelantado ya al nivel de de la lucha industrial que comentaba mi compañera Ana os traigo a Virginia Bolten Virginia Bolten fue la cabeza de las revueltas en Argentina por la lucha de los derechos no solo de la mujer sino de los derechos de trabajo en las fábricas argentinas se consideró una de las primeras mujeres sindicalistas anarquistas y los estudios o sea los escritos que hablan de ella dicen que tenía una que era una mujer adelantada a su tiempo y que tenía una gran una comunicación fuerte y capaz de llevarse a las masas que era muy muy persuasiva en el siglo XX es cuando ya de verdad comienza comenzamos a salir en los medios de comunicación se nos empieza a escuchar y he traído las dos líneas por las que más se nos se nos abrió la voz o se nos vio una fue las mujeres por el voto femenino la lucha del sufragio universal femenino en este camino os traigo a Eva Perón Eva Perón fue actriz pero también fue política argentina fue la primera mujer que actuó activamente en una campaña política fue la de su marido pero fue la primera que participó activamente en una campaña política no se quedó ahí ella siempre luchó por los derechos de igualdad y de la mujer luchó por el sufragio femenino en Argentina pero no solo eso luchaba por la igualdad ante la ley y por la parte donde estaba compartida Clara Campoamor seguimos sin salir de las mujeres en la lucha por el sufragio femenino fue una abogada política y activista feminista en España tuvo una infancia bastante no era noble era bastante trabajadora cuando consiguió sacarse la carrera después de bastante trabajo para mantener a sus hermanos se vinculó con un grupo feminista ella fue la que creó la primera plataforma feminista en España por la lucha del sufragio femenino fue la primera mujer que entró en el congreso en España para dar un discurso y también la primera española en pisar lo que eran entonces sociedad de naciones que ahora es la U fue la primera española en en defensa activa por los derechos humanos traigo a What is David hay muchas pero particularmente su discurso me parece impactante por eso la traigo What is David es una actriz una modelo una de las primeras modelos negras ¿no? ella cuando tenía cinco años crecieron a relación femenina en su país de origen en Somalia a los doce años la casaron con un hombre bastante mayor que ella a pie y sola caminó todo el desierto para llegar a la capital de allí con contactos de familia voló a Londres donde trabajando en los McDonald's la le hicieron una foto ¿no? y la invitaron para ser modelo que ella aprovechó la oportunidad en lo alto de su carrera como modelo le hicieron una entrevista para Marie Claire en directo donde le preguntaron ¿qué momento de tu vida fue el cambio? ¿dónde fue el cambio de tu vida? esperando por supuesto un cambio a la prosperidad de modelo ¿no? y ella comentó lo que realmente cambió mi vida fue cuando a los 5 años me dieron una ración doble de comida que fue el principio para que las personas de mi familia que me querían me llevasen a la ablación femenina con ese discurso fue embajadora de la ONU en la lucha contra la ablación femenina tiene su propia asociación y sigue siendo una activista hasta hoy para no aburriros más que ya he soltado mucha información en poco tiempo sería hablaros de las mujeres y la comunicación en el siglo XXI pero eso y con ejemplos prácticos y de una manera bastante más dinámica os lo va a presentar mi compañera Ana muchas gracias muchas gracias ya nos adentramos en la parte final de esta sesión y como bien ha dicho mi compañera vamos a echar un vistazo a que dicen las mujeres ahora en el siglo XXI como comprenderéis es imposible abarcar todos los temas que interesan a la mujer en la actualidad y en los que aborda pero si habíamos hecho un pequeño extracto de algunos fragmentos de discursos y se aparece en esta famosa artista que hemos comentado antes como discursos memorales de mujeres protagonizados por mujeres a partir del año 2000 y que son un botón de muestra de cómo es la oratoria femenina me gustaría dar una pequeña pincelada de la persona protagonista de ese discurso y también otro pequeño rasgo de qué fortalezas como comunicadoras cada una de ellas demuestran esta es la frase lo buscaremos a la que hemos hecho referencia al comienzo de la sesión y luego desvelaremos a quien pertenece aquí nuestra primera representante muy conocida por todos seguro Malala entonces si me hacéis el favor vamos a escucharla de la Ellos pensaron que el bulletro silenció nosotros, pero ellos failed. Y de ese silencio aparecieron miles de voces. Ellos pensaron que ellos cambiaron mi aim y cambiaron mi ambición, pero nada cambió en mi vida excepto esto. Obes, weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born. Let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Gracias. 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 Perfecto. Esta es nuestra siguiente representante. Pero volvamos con... Aplausos. Aplausos. Con Malala. A ver, vamos a recuperarla, así la tenemos aquí. Sí, aquí la tenemos, de fondo de pantalla. Malala, conocida por todos. Malala es una joven activista que con solo 15 años sufrió un atentado muy grave, que estuvo a punto de costarle la vida a manos de las fuerzas talibanas. Porque, bueno, no estaban de acuerdo por su defensa en la igualdad, igual que el derecho de las mujeres, por la educación. Esto ocurrió en el 2012. Dos años después recibió el premio Nobel de la Paz. Es la primera vez que recibe un premio de esa categoría una persona tan joven y además mujer, ganado con sus propios méritos. Este trato de discurso que hemos compartido aquí es del año anterior, 2013, y tuvo lugar la serie de las Naciones Unidas. Como bien veis, su contenido, la fuerza comunicadora de Malala, está refrendada por su misma experiencia. Podemos decir que con su misma vida ha defendido el mensaje que aún sigue peleando. Ella reside en el Reino Unido, pero sigue siendo una activista por la paz y por el derecho de las niñas, por la educación. Puede decirse que eso es un mensaje suyo de igualdad, de paz y de defensa de derechos esenciales en el mundo islámico. Como datos de su fuerza oladora, podemos decir que el mensaje es muy claro. Tiene la condición de que es una persona que lo ha defendido. Aparece, obviamente, que es una cuestión de mentaria islámica en un idioma que domina muy bien, pero que es el suyo natal, porque le he dicho que ya reside en el Reino Unido y continúa. Y su frase, una frase muy legendaria, es esa que hemos sido anteriormente, un niño, un lápiz, un profesor, puede cambiar el mundo. La educación es lo que nos va a salvar, es lo que puede cambiar el mundo. Podemos resaltar su claridad, la rotundidad y la fuerza de este mensaje, también de su figura. Y ahora pasamos a nuestra siguiente representante, también Joder, activista, un poquito más cercana en el tiempo, y mucho más. Y como también habéis visto, Greta. Esta es un poco más controvertida, la conocéis, Greta Tau. Ella es también una activista en defensa del no cambio climático, de nuestro negativo del cambio climático, en defensa del planeta. Con tan solo, bueno, siendo menor de edad, con tan solo 17 años, comenzó una campaña de huelga y manifestaciones para hacer ahí su voz por todo el año que estaba sufriendo el planeta. La verdad es que su discurso está lleno de datos científicos reales y avalados, y también de un gran componente emocional. También la he caído aquí a resaltar la relación, porque Greta se mueve muy bien por redes sociales, quizá debido a su educación europea y también a su joven edad. Ahora su voz actualmente está un poco más mitigada, se le oye menos después de este palo, porque no ha sufrido todo a consecuencia del COVID, pero sigue la lucha activista por la defensa del planeta. ¿Qué dotes como oradora tiene? Pues, como bien dicho, Greta es algo controvertida. No todo el mundo está de acuerdo que con una edad tan temprana se dedique a viajar por todo el mundo. Ha sido recibida por los más grandes mandatarios del país, de su propio país, de las Naciones Unidas, por el Papa. Se mueve bastante. Ya digo que no todo el mundo está de acuerdo que dedique esas fuerzas a eso. Pero hay que decir que ya quisiéramos nosotros elaborar los discursos como Greta. Es una gran oradora, teatraliza, un foco, pero como si es que es un mensaje que es muy claro. Este pequeño estante que ahora os traigo se fue pronunciado en la cumbre de Clima, una cumbre especial para jóvenes en el Inmurgo. Es muy reciente. No hay planeta B, no hay planeta Blah, 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 Blah. This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny-hugging, or blah, 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 Blah. Build back better, Blah, Blah, Blah. Green economy, Blah, Blah, Blah. Net zero by 25, 2050, Blah, Blah, Blah. Net zero by 2050, Blah, Blah, Blah. Net zero, Blah, 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 Climate neutral, Blah, Blah, Blah. This is all we hear from our so-called leaders. Words. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of Blah, 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 Blah and awareness that led us. Hasta aquí Greta. Realmente nos deja indiferente, la verdad, que es un fragmento de discurso bastante conocido, y como bien he dicho, ratifica mucho su mensaje, pues con esa implicación que tiene, y ese modo certero de que realmente ese mensaje llegue. He de deciros que, bueno, básicamente lo que defiende es, pues la aportación de muchos millones, de millones de dólares, pues para mitigar en los países pobres, todos los efectos, los desastres, que conlleva el cambio climático. Y también, como aquí habéis visto, exige a los mandatarios y a los grandes, más poderosos que manejan el tema económico, medidas reales, que hagan cierta esa revolución de misión. Y realmente, pienso que tiene bastante razón, que hay mucho que trabajar en este aspecto. Y ahora cambiamos un poco de tema, y vamos a presentar otro pequeño discurso de una mujer, digamos, empoderada. Como es una palabra con la que jugamos mucho. Una mujer que cumple, que desempeña un papel muy importante en el mundo de liderazgo internacional, de la política. No la traemos por sus convicciones, ni por el tema de ideología, sino porque realmente ella sí que, bueno, pero ella aparece en primera línea, en todas las listas de discursos memorables de mujeres del siglo XXI. Seguro que, bueno, súper conocida. Michelle, Michelle Obama. Vamos a escucharla. Michelle Obama. Porque en esta elección, hay solo una persona que me confía con esa responsabilidad. Solo una persona que me confía que es realmente cualificada a ser presidente de los Estados Unidos, y que es nuestra amiga, Hillary Clinton. Yo quiero una presidenta que nos enseñará a enseñar a nuestros hijos que todo el mundo en este país matters. Una presidenta que realmente crea en la visión que nuestros fundadores pusieron todos los años atrás, que somos todos creados iguales. Yo me desperté cada mañana en una casa que fue construida por escuelas. Tampoco deja indiferente, Michelle. Bueno, ciertamente, esto tiene muchos discursos memorables, con muchísimo contenido, y esto es uno de ellos, bueno, lo he elegido, porque me parece que resumía bastante bien a una de sus dotes como oradora. Como bien veis, participa en la campaña de promoción de Hillary Clinton. Bueno, ciertamente ya es conocida por ser mujer, mujer de su marido a la joven, presidente de los Estados Unidos. Pero ciertamente también se ha abierto camino por medio de los méritos propios. En 1988 ya estaba graduada, licenciada en Derecho, por ser de una familia sencilla, de Chicago, muy unida, siempre tiene un gran arraigo familiar, y este arraigo lo que él también hiciera en su propia familia. Para ella es muy importante la defensa de sus hijas, de la unidad de la célula familiar, y mantener dentro de lo posible desempeñándose cargos de tan alto estándar la intimidad, dentro de la situación que él tocó compartir a causa del puesto de su marido. Desde ya desde la época de la universidad estuve implicada en temas de lucha por la igualdad, sobre todo colaborada mucho en temas de acción social en el mundo universitario, como hay mucho mentira. Y tiene, digamos, algunos temas por los que siente especial afecto. Por ejemplo, la ayuda a familias que tienen hijos, miembros, en la fuerza armada, es algo por lo que se siente especialmente sensible, en la defensa de la mujer trabajadora, también es muy común en su discurso, y también la defensa por la educación y la igualdad oportuna. No puede pasar desapercibido que ella es una persona de raza negra, que es todo un elemento que ocupe el lugar que ocupe en el Estado Unido. Actualmente, ella lleva parte de su fuerza a una asociación que impulsa, que se llama Gertzler Glenn, y que, básicamente, impulsa la reguarda de educación de las niñas. ¿Y qué es el estilo de su fuerza como oradora? Pues que domina dentro de su propio estilo, el lenguaje no verbal, su elementaria también la apoya mucho. En el caso de la mujer, pues es importante a la hora de presentarse en público, no se comprende que no es igual que el hombre y ella lo cuida porque sabe que está en el candelero y, sobre todo, refrenda su discurso con su propia experiencia. Hace mucha referencia a sus orígenes, tanto familiares como raciales, a cómo se ha abierto camino por su propio esfuerzo y el mensaje siempre son breves, fácilmente comprendibles por el público. Digamos que cumple muy bien su visión, consigue conquistar su objetivo. Y ya lo último, porque ya la tarde no nos permite extendernos mucho más, vamos a traer aquí con nosotros, vamos a invitar a una mujer española. Española en este caso no es oradora, no porque no haya oradoras de gran categoría en España, que sí que es así, por supuesto. Simplemente la he traído porque participa, es una mujer que comunica, bueno, casualmente, la he guiado, comunicando en la televisión, que es un medio, una hora ahora onni, vamos, onni potente, ¿no? Con su fuerza de evaluación de las ideas. Y simplemente es por el tema que toca, es el tema de la conciliación familiar, algo que estudié mucho más profundo, que aborda en este tema, pero este me parecía divertido y ya no puede hacer pensar. Seguro que la conocéis también. Oye, cada uno es lo chulo, que vosotros también, cada profesión, tenga lo suyo. Ya no, ya no, ya no, ya no, estamos hablando de, de pronto, el tema más, recuperarte en el embarazo, más el niño, y todo, es bastante, hoy que además está, me gusta mucho, porque creo que el hecho de que tú hagas un documental, pero tienes la posibilidad de hacerlo, abre el camino a ayudar en esto. Claro, es que yo, por ejemplo, cuando yo hubiera sido madre antes, porque quería, tenía este sueño, ¿no? y nunca lo hacía porque era como voy a perder mi profesión, porque claro, es un tema que no está nada tratado, que hay pocos referentes, ¿no? Que no hay visibilidad y era como voy a perder mis, mis retos, mis medallas, mi profesión, ¿no? Entonces ahora, una vez me he entrado a este mundo, te das cuenta que es difícil, que la conciliación es muy difícil, que necesitamos más ayuda, que se visibilice más, pero que es posible, ¿no? Mira, Serena Williams, Alison Félix, Alex Morgan han vuelto y jodín, han ganado medallas olímpicas y han estado allí, ¿no? Entonces yo creo que se puede, pero que necesitamos más ayuda, más empuje, para que muchas madres que quieran, no nos lo hagan por el miedo, ¿no? Obviamente, por él faltaría más, tú puedes querer ser madre o no, pero si hay algunas que quieras... Tu niña se llama Kai. Gracias. De verdad que muy interesante decir, Ona continúa hablando de su problema, bueno, la disciplina que tuvo para vivir la lactancia con su bebé en la competición. Ella es, bueno, es la mejor ocupadora de la primera línea en la disciplina de natación sincronizada, en la sucesora, oficial de Genomengual, y bueno, líder del equipo de natación sincronizada español, compite a un alto nivel, es una campeona lindica. Y simplemente, eso la había traído, porque no se le dedica a la comunicación, una deportiva de élite, pero por el tema que abordó, el tema de la conciliación, de las mujeres, digamos, la lucha de las mujeres para conseguir combinar, junto con los hombres, obviamente, ¿no? Trabajo, familia, y que eso no frene su trayectoria profesional. No todas las mujeres comparten estas esferas tan elevadas como las de Ona, pero no se por ellos son menos importantes. Tantas mujeres que hoy día pelean y hacen equilibrio, junto con sus parejas, obviamente, para que la familia no sufra y tampoco su desarrollo profesional. Por eso, me ha resultado interesante y lo voy a traído aquí con vosotros. Así que después, algo que podemos comentar, no puede ser también motivo de otra, entonces, ha sido muy interesante de otra jornada. Y hasta aquí, aquí están, era también Michelle Obama, la fruta, la autora, de esta clase que había compartido con vosotros. Todavía hay muchas causas por las que sacrificarse, todavía queda mucha historia por hacer. Y bueno, venía del principio, la situación de disfruta a las mujeres actualmente, es una cosa, podemos decir que no hay grandes frenos que nos permitan alcanzar aquello que nos hemos propuesto, pero sí muchos terrenos que todavía cultivar y que seguir caminando y seguir avanzando. Y pienso que eso es el reto de todas las que nos encontramos aquí. Muchísimas gracias, quería, si os parece, pues, si queréis colaborar o comentar algo de este tema, lo podemos compartir porque estamos a tiempo. Si os parece, si no, 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 lo podría hacer en el Club de la Teoría Málaga, en evaluar, también está, para que nos evalúes. ¿Encontraría un enlace? Sí. ¿Y hay más, pues, un pequeño? Los feedbacks nos ayudan a mejorar también. Quiero aparecido. Bueno, quiero felicitar a la gente, me ha dejado mucho, tres puntos completamente diferentes, y me ha encantado, eso que acaban de hacer ahora, es cerrar, recogiendo el principio, y si me permites, a mí me gusta siempre incluir, o sea, que a mí no lo hacemos las mujeres de la mano de los muchísimos hombres buenos que nos acompañan en la vida. Totalmente de acuerdo, por supuesto. Y me gusta siempre. Sí, por supuesto, como bien lo había compartido el orden, somos distintos, afortunadamente, en una opinión personal, distintos, pero eso enriquece. Es aburrido, si todos fueron muy iguales, el gubernamentalismo en pobreza enormemente. Complementario. Estoy simplemente convencida, sí, he de decir, bueno, es una cosa también personal, que cuando me plantearon, nos plantearon este taller, no he estado yo del todo muy, no sé, muy segura de qué me va a aportar la lucha por el avance de la mujer, pero sí que me he dado cuenta que es importante, porque si no, se pone, si no se anima desde el punto de vista legislativo, con ayuda económica, con la educación, que es esencial, y eso no disfrutaría, no estaríamos disfrutando de esta posición en el día, entonces sí, que es esencial. Yo no soy partidario en la lucha combativa y victimiza, pero sí, pues, yo creo que esto ha sido un aprendizaje para las tres, porque partíamos de cero, de hecho, a lo largo que hemos ido investigando, porque esto tiene detrás de sí tiempo de investigación, de formación, de recopilar información, las que partíamos de una idea, las hemos ido cambiando totalmente y lo hemos estado comentando entre nosotras, porque personalmente yo partí de la idea de que la comunicación entre hombre y mujer era la misma, y vas leyendo, vas descubriendo y te vas enriqueciendo y, bueno, qué comentar, Meri, a lo largo de la historia todo lo que ha descubierto, ¿no, Meri? Claro, cuando se buscaba, bueno, vamos a buscar qué potentes mujeres comunicadoras hay y encontrarte que no hay, que la mayoría ha sido quemado, destruido, de algunas quedan tres documentos, de otra en media tumba, es impresionante, ¿no?, como lo que tenemos hoy día es a causa de muchas mujeres anónimas trabajando paso a paso, ¿no?, y de, como estaba diciendo, Merche, ¿no?, que si hemos dado esos pasos es porque también hemos tenido cerca hombres que han creído en esa igualdad y que no, y que han aportado, ¿no?, entonces, que todavía estamos en el camino, que todavía no se puede decir que estamos, pues todavía no se puede, pero que hemos recorrido muchos caminos también. Bueno, muchas gracias, le damos ya el paso a José, ¿no?, José, nuestro súper facilitador, que venga a venir a que bien, es caro 19 de abril, con el outfit apropiado para el día del 8 de marzo. Muchas gracias a todos por venir, yo animaría a que entras en la página www.oratoriamalaga.com, ¿de acuerdo?, y en la sección superior derecha está la zona de discurso y allí, pues, la evaluación de discurso y taller, cuando hay el taller tan bonito y que han hecho la compañera, el taller se llama El talento de hablar, mujer y comunicación, igual que el título. Igualmente, han repartido unos flyes, ¿de acuerdo?, en el que se explica las sesiones como las realizamos más o menos, ¿de acuerdo?, estamos aquí todos los martes de 7 a 8 y media, tenemos actividades como sesiones como esta, talleres, otra, digamos, charla, que hacemos una serie de roles y tratamos, pues, muletillas, tratamos el emocionado verbal, tratamos gramática, y ahora os paso con Lina Adriana, que es la vicepresidenta de Miembros, para que decimos, perdón, plan de educación, perdón, para que decimos un poquito los próximos tareas de las sesiones que vamos a tener próximamente. Gracias. Pues muchas gracias a todos por estar acá, gracias a la biblioteca porque nos da la oportunidad de hacer estos talleres especiales en donde podemos aplicar lo que vamos aprendiendo en estas sesiones, maravilloso, felicitaciones, chicas, y nosotros siempre estamos en sesiones especiales, en este instante, Monse, Yarancha y Jorge están cubriendo el tercer torneo de debates provincial al cual fuimos invitados y también es muy interesante. Los que tuvieron el placer de estar la semana pasada, vienen un poco el tema de debates para entrar en el contexto de qué es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué se viene? El 27 de abril, miércoles, va a haber charla con Manuel Espíritu Santo acerca de marketing, así va a que no se lo pierdan. Y en Semana Santa, el 12 de abril, no va a haber sesión. El 12 de abril, para que tengamos claro, no va a haber sesión. regresamos el 16 con toda la energía. Y bueno, más que eso, José, esto es todo. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. No más. Bueno, yo me animo si a Gustavo, es que no seáis miembros, que lo que van a ir a punteras, pero son solo una pequeña pota de euro al año. O sea, pero nada, estamos mal en café, no estamos mal a ver con la... Y nada, y me agradezco que el siguiente, el próximo martes, tenemos una sesión habitual, la que tenemos aquí, la que ya les puede existir, si queréis, y veis cómo funciona. ¿De acuerdo? Y pues nada, gracias por venir y un aplauso para las tres.